Mucha atención a la siguiente información que puede ser de interés irrelevante para que usted no sea víctima de los delincuentes. Desde Ecosangil se informa sobre la actividad ilícita que estarían revisando algunos individuos para cometer estafas en la región bajo la modalidad de falsa venta de material reciclable y utilizando el nombre de esta reconocida empresa de aseo. Según Cristian León, director operativo de Ecosangil, ya son varias las denuncias que han conocido sobre este modus operandi. Se han acercado a nuestra oficina diferentes personas, cuatro para ser más exactos, manifestando que van a realizar el pago de un material aprovechable que nosotros como empresa les vendimos supuestamente. Les hemos informado que nosotros no realizamos este tipo de venta de esta forma, pero se ha presentado que siempre coincide con la misma persona que está ofertando el material, un señor que se hace llamar Ferney. Esta venta la están realizando por supuestas páginas digitales donde ofrecen el material y pues obviamente piden el pago del material. Las personas, gracias a Dios, pues se han acercado a la oficina manifestando que vienen a hacer el pago directamente acá, pero entonces pues estamos aprovechando este espacio que ustedes nos brindan para dar a conocer lo que está sucediendo. Según las denuncias conocidas, el contacto con las posibles víctimas se hace a través de llamadas de celular. Cuando se establece la comunicación, el delincuente desarrolla su libreto para obtener la atención de las personas, ofreciendo material aprovechable como envases de vidrio, plástico, tetrapack, latas, papel y cartón, esto a muy bajo precio. Dos personas de las cuales han venido, una vino desde Cúcuta y la otra persona desde Villavicencio. Entonces pues tenemos que ver también el gasto de transporte de estas personas, el hospedaje en el municipio y nos han manifestado que han venido desde estos puntos a hacer el pago directamente acá. Entonces pues vemos con preocupación el gasto que se está presentando y las mentiras que le están diciendo a las personas. El primer caso que nos presentó, el señor nos envió el RUT y la Cámara de Comercio que esta persona, este suplantador, le había enviado. Nos pusimos a analizar el documento, efectivamente coincidía con el número de NIT, pero no coincidía con correos electrónicos y nombre del representante legal. Entonces han adulterado lo que es el RUT, la Cámara de Comercio y esto se ha puesto en conocimiento. El primer caso de Policía Nacional y ya se instauró la denuncia legal ante Fiscalía. Por fortuna no ha habido personas que entreguen dinero a estos delincuentes, sin embargo se hace el llamado para que no se dejen engañar y ante cualquier duda comunicarse directamente con la oficina de Cosangil al celular 316-765-0258. Y siempre recordamos 316-7650-0258 o a nuestra oficina en la calle Octava 792, los únicos medios autorizados para realizar cualquier tipo de compra de material aprovechable.